¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogo de CGTN en Español. Nuestro entrevistado de hoy es el señor Yang Wanming, embajador de China y Argentina. En la entrevista que nos concedió con motivo del 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina, el diplomático calificó de muy satisfactorio el desarrollo de los lazos entre los dos países. Veamos. Buenos días, señor embajador. Queríamos saber cuáles son los logros más importantes entre China y Argentina después de que se establecieron las relaciones diplomáticas. El día 19 de febrero será la fecha conmemorativa para el 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Y durante 45 años transcurridos, la relación bilateral entre China y Argentina ha logrado un desarrollo sano, estable, sostenible y rápido. Y las relaciones entre ambos países han logrado muchos avances sustantivos y fructíferos. Ahora podemos decir que China y Argentina somos sinceros amigos de confianza mutua y grandes socios de beneficio mutuo y ganancia compartida. Y la relación, digamos, que ahora está situando en una etapa histórica, digamos, en la mejor etapa histórica, entre, digamos, luego del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas partes. Y los avances puede representar en todos los terrenos. En primer lugar, por ejemplo, en el terreno político, la confianza política mutua sea cada día más profundizada con los esfuerzos mancomunados de ambas partes. Manteniendo un intercambio de alto nivel entre ambas partes. Y bien establecidos muchos mecanismos de diálogos. Por ejemplo, bien establecido un comité permanente intercupernamental, ¿no? Para planificar y orientar las cooperaciones en todos los terrenos, entre ambos gobiernos y ambos países. Y bien establecido también un diálogo en tema económico y coordinación estratégica entre ambas partes. Así también bien funcionado, por ejemplo, la comisión mixta de asuntos económicos comerciales, la consulta política y varios mecanismos de diálogos en temas, por ejemplo, de la cultura, de la educación, de la tecnología, de la agricultura y asuntos fitosanitarios. Y estos mecanismos bien promovidos las cooperaciones sustanciales en los diversos terrenos. Y también ambas partes bien mantenidos los intercambios entre, digamos, partidos, congresos, incluidos, digamos, en todos los sectores de la comunidad. Así que, digamos, la relación política ya bien ampliada y profundizada entre ambas partes. Y en el terreno económico y social también hemos logrado avances sustanciales y satisfactorios. China ya alcanzó a ser el segundo socio comercial de Argentina. Y también fue, digamos, ha sido el primer destinatario de la exportación de productos agrícolas de Argentina. Y China también es el mayor proveedor de financiamiento de Argentina y uno de los principales inversores de Argentina. Así que hay muchos proyectos cooperativos en el terreno económico, digamos, por ejemplo, en la construcción de la infraestructura. En muchos terrenos estratégicos, digamos, por ejemplo, en el transporte, en la telecomunicación, finanzas, energía, agricultura. Muchos terrenos, digamos, que hemos logrado muchos proyectos cooperativos. Y los más importantes son, digamos, que bien acortados en los últimos años. Y los proyectos ahora están en la mejor marcha, con una colaboración bien fruida entre ambas partes. Y al mismo tiempo que en el terreno cultural educativo, digamos, humanitario, también mantenemos un intercambio muy amplio y muy continuo y frecuente. Y China ha otorgado muchas becas cooperativas a los alumnos argentinos para que tengan oportunidad de recoger su estudio en China. Y somos, digamos, satisfechos de que Argentina ahora tiene un gran fervor del aprendizaje del mandarín chino. Y también un entusiasmo muy fuerte de conocer China. Hasta que la fiesta, digamos, del año nuevo, del calendario chino, ya se ha convertido como una fiesta local. Con muchos participantes locales argentinos cada año en la ocasión de la celebración de nuestro año nuevo chino. Cabe mencionar, durante los últimos 45 años, los inmigrantes chinos han llegado a Argentina constantemente. Y quisiera resaltar que la sociedad argentina es una sociedad muy abierta e inclusiva. Y los residentes, los chinos residentes en Argentina han logrado una mejor convivencia armoniosa con los argentinos, con la sociedad, digamos, argentina. Y la cifra de los chinos residentes ya alcanzó a 180.000. Somos, digamos, muy satisfechos de todos los logros de estos 45 años. En el futuro yo veo que con una potencialidad enorme y una expectativa muy amplia. El año 2017 está marcado por el 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina, cuyo vínculo ha alcanzado ya el nivel de asociación estratégica integral. Las partes sellaron el inicio de las relaciones diplomáticas el 19 de febrero de 1972. Y desde entonces el lazo se ha afianzado con el transcurso de los años. En la actualidad China se ha consolidado como el segundo socio comercial de Argentina a nivel global, con un aumento del 13% de las importaciones desde Argentina, gracias a una cartera más diversificada de mercancías y una estructura comercial más equilibrada. Del mismo modo China forma parte de una serie de proyectos emblemáticos en el país sudamericano, entre los que destacan algunos en las áreas de energías hidroeléctricas y nucleares, así como en materia ferroviaria, energías limpias y en la construcción de viviendas. El embajador de China en Argentina, Yang Wangming, sostuvo que desea tomar el 45 aniversario como una nueva oportunidad, destacando que apoyamos todos los tipos de intercambios y visitas mutuas para profundizar el conocimiento y la amistad entre las sociedades de ambos países y contribuir al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Sino-Argentina. Después de que usted asumió el cargo como embajador chino acá en Argentina, ¿en qué sectores sintió la profundización de las relaciones entre las dos partes? Entre los años 1993 y 1995 tuve mi primera misión diplomática en Argentina. Y yo siempre conservo estuendos y preciosos recuerdos acerca del romántico y optimista pueblo argentino, de las extendidas y fértiles pampas, del elegante tango, fútbol y el vino tinto. Y para mí, estas son las incuridades de este noble país. Yo volví a Argentina en el año 2014, en calidad como embajador de China en Argentina, y sentí que los antiguos recuerdos y lugares y mis viejos amigos me hacen sentir una gran cercanía y hospitalidad. Así que me siento satisfecho del desarrollo bien logrado de las relaciones binacionales en los 20 años transcurridos, digamos, entre 1995 hasta 2014. Para mí, veo estrecharse las relaciones entre ambos países, transformando de una amistad tradicional a una asociación estratégica integral. Y en los dos años, bien basados, desde 2014 hasta el año pasado, he experimentado o acompañado a un profundo y rápido desarrollo de las relaciones bilaterales. Por ejemplo, en lo político, siempre mantiene un intercambio de alto nivel, un contacto de los líderes. El año pasado, el presidente Xi Jinping mantuvo 12 reuniones, sostuvo 12 reuniones con el presidente Mauricio Magri, en dos ocasiones, una en la ocasión de la cumbre de la seguridad nuclear en Washington, y otra que fue en la cumbre de G20 de Hangzhou en China. Y los líderes han logrado amplios consensos y nuevos consensos para ampliar, intensificar o profundizar las cooperaciones sustanciales entre ambas partes. Esto implica que ambas partes tienen el mismo deseo y la confianza de seguir promoviendo la cooperación entre ambas partes. Y en lo económico también, digamos que el volumen total del comercio ha sido enorme. Y un mundo, digamos, comercial de 10 días, ya significa la totalidad de un año, de hace 20 años. Y sobre todo, la inversión china de los últimos 5 años, equivale el mundo total de 20 años antes, una totalidad de 20 años antes. Esto significa que la cooperación económica y comercial han logrado en estos últimos años, 5 años o 2 años, enormes avances con los esfuerzos mancomunados. Al mismo tiempo que en la área cultural educativa, siempre mantenemos un intercambio muy frecuente. Y han venido a Argentina muchos artistas y personajes de Sintang, de medios de comunicaciones a Argentina. Quisiera, por ejemplo, destacar que en el año pasado tuvimos la presencia del famoso pianista Lang Lang. Y también un grupo, digamos, músico de orquesta de Qingdao, que tuvo una presentación excelente. Y dejó una impresión muy profunda al público argentino. Al mismo tiempo también que muchos artistas argentinos también viajaron a China. El año pasado, los grupos, el grupo de artistas, de bailarines, de tango y de ballet, que viajaron a China a tener su presencia al público chino. Bueno, en la comunidad, sobre todo en el agente internacional, también mantenemos una comunicación muy profunda y fluida. En los últimos años, los dos años, estamos contando casi la misma agenda, que somos todos, tanto China como Argentina, son muy activos, son, digamos, principales actores en el agente internacional, como, digamos, de promover el Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible en el tema del cambio climático, en el G20, que con el, digamos, con el apoyo de la comunidad internacional, incluido de la parte de China, Argentina logró hacer anfitrión del G20 para el año 2018. Así que yo veo que ahora que las relaciones binacionales, no solamente, digamos, en la mejor etapa histórica, sino también con una enorme potencialidad hacia el futuro. A propósito de las relaciones bilaterales, ¿qué desafíos y oportunidades hay en el futuro? Cuando hablamos de las oportunidades y desafíos para el futuro desarrollo de las relaciones binacionales, yo siempre quisiera destacar que las oportunidades que estamos enfrentando son mucho más que los desafíos. Y, en primer lugar, que en el agente nacionales, ¿no?, de ambas partes, tenemos muchas coincidencias. China ahora está en el importante momento de la profundización integral de las reformas en todas las áreas, con el motivo de lograr sus objetivos de dos centenarios y para llevar a cabo el sueño chino. Y también este agente nacional de China coincide también con el agente del gobierno argentino argentino para profundizar su reforma económica y ampliar su apertura, para que tener una mejor insertación en la comunidad internacional. y por eso que yo creo que en la agenda de cada uno, de cada país, podemos conectar mucho trabajo cooperativo para que pueda favorecer a nuestro trabajo interno. Y también que, digamos, en el agente bilateral, este año, ya acordamos que el presidente Mauricio Magri va a hacer una visita del Estado a China en la ocasión que sea conveniente para ambas partes, que la fecha ahora todavía está coordinando entre ambas partes, pero ya está confirmado que va a realizar esta visita oficial del presidente Magri va a realizarse en este año. También es una muy buena oportunidad para despertar enormes expectativas de todos los sectores con la que pueda ampliar y profundizar las relaciones entre ambas partes. Y yo creo que cuando hablamos del desafío, el único que existe siempre fue por la distancia, ¿no? Que distancia que está situada en los dos países, que es uno en Asia, en el Pacífico, y otro en el Atlántico, en el lado Atlántico. Pero la distancia no es el elemento que separa los dos países. Sobre todo con el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones, ¿no? Cada día sentimos más cercanos. Pero bueno, sí, en la agenda tenemos que trabajar conjuntamente o seguir esforzando para mejorar y profundizar un entendimiento mutuo entre los dos pueblos y las dos sociedades. ¿Qué aspectos se puede mejorar en la cooperación para beneficiar a los pueblos de ambos países? Digamos que ahora la economía mundial está en un momento muy complicado que falta una fuerza para recuperarse rápidamente. Y tanto China como Argentina estamos enfrentando la misma presión para crecer. Así que, pero, al mismo tiempo, tenemos que ver las mejores condiciones favorables para mejorar la cooperación sustancial, económica y comercial entre ambas partes. Tenemos una sólida base, una rica experiencia de los 45 años de la cooperación económica y comercial. Y también que ambas partes tienen el gran deseo voluntad de mejorar la estructura económica y del desarrollo propio y también la estructura comercial en la relación bilateral. Esto, yo creo que, pueda convertirse en las fuerzas en el futuro para promover el ulterior desarrollo económico y comercial entre ambas partes. En primer lugar, yo creo que China y Argentina hay que aprovechar ventaja política de poseer una profunda confianza mutua. El transcurso de los últimos 45 años de este establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina demuestran que la confianza política es primordial para el desarrollo de las relaciones piraterales, económicas y comerciales. Estamos dispuestos a continuar el intercambio con el gobierno argentino, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, con el Congreso, los partidos políticos, a fin de afinar los mecanismos de intercambio y la cooperación en las distintas áreas. Y mejorar la agenda y una hoja de ruta para el futuro entre ambas partes. En segundo lugar, hay que compartir el dividendo político de la cooperación sustancial. Yo creo que China cuenta con significativas ventajas en cuanto a tecnología, maquinarias e inversiones. Y al mismo tiempo, Argentina, por su parte, tiene necesidad de transformar su modelo de desarrollo y de modernizar sus industrias. Además, las empresas de China, o de los dos países, también tienen la esperanza de ampliar la cooperación de beneficio mutuo. Por eso, mientras llevamos a cabo los proyectos cooperativos que ya están en la marcha, tenemos que ampliar nuestras cooperaciones económicas desde los terrenos tradicionales a los nuevos, tales como el petróleo, el gas, energía, sobre todo la energía renovable, limpiada. Y las telecomunicaciones, las finanzas y la industria aeroespacial. Y el motivo principal es explorar nuestros puntos de cooperación para llevar a un nivel más alto de cooperación binacional. Y en tercer lugar, es necesario aprovechar las oportunidades estratégicas para elevar los niveles de coordinación entre China y Argentina. Así que China está dispuesto a estrechar la cooperación con Argentina en estas agendas globales, por ejemplo, que hemos mencionado en las agendas del 2030 de desarrollo sostenible, en el cambio climático, en la cumbre de G20, para que pueda salvaguardar los intereses de los países en vía de desarrollo. Y quisiéramos aprovechar la oportunidad para profundizar el intercambio bilateral sobre las maneras de hacer frente a los desafíos económicos y mundiales. En fin, yo creo que entre China y Argentina contamos muchos agendas tanto bilaterales como en la cooperación regional e internacional. Y sin ninguna duda, digamos que hay que seguir otorgando la importancia al intercambio en las dos sociedades, en el intercambio cultural, educativo y deportivo. En el momento del 45º aniversario de las aceleraciones diplomáticas, tenemos que destacar una vez más nuestro intercambio entre las dos sociedades. Esperamos que en el futuro podamos trabajar juntos, China y Argentina, para promover más intercambios, más contactos de los personajes de sin tanques, de medios de comunicación, en el terreno cultural, deportivo, educativo, para que ambos pueblos puedan tener un mejor entendimiento mutuo en el futuro. Y al mismo tiempo, tenemos la plena razón de creer que en el futuro de los 40 y 50 años podemos lograr más frutos exitosos en el desarrollo de la relación bilateral mediante un trabajo conjunto. Gracias. Gracias.